Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al nuevo vídeo. Chicas, que raro se me hace estar aquí sentadita grabándoos un vídeo para charlar un rato con vosotras. ¿Qué os traigo hoy? Pues lo habréis visto en el título, no sé por qué siempre os digo qué es lo que voy a hacer si lo habréis visto en el título. Tendré que cambiar ese modo. Hoy os voy a contar la rutina que llevo yo por la noche de limpieza facial y también los productos puestos a prueba. Voy a comenzar a explicaros la rutina que hago por la noche porque además os la estuve grabando el otro día y os iré poniendo mientras os lo voy diciendo porque es que me puse a hablar como si estuviéramos en el baño todas juntas, me puse a hablar y bueno, en fin. Os iré poniendo clips por aquí de cómo lo voy haciendo y mientras tanto os lo voy contando. En primer lugar, lo que hago es con una toallita, la de agua micelar las amarillas, las que os saco siempre en productos terminados. En primer lugar, lo que hago con una toallita, con un par de toallitas, es en los ojos ir quitándome el exceso de maquillaje, de sombras que lleven en la cara. En la primera pasada siempre os he dicho que me gusta utilizar este método. Después lo que hago es coger un disco de desmaquillar y me voy aplicando el desmaquillante bifásico de Mercadona, el Rosita, el que siempre también os hablo de él. Me lo voy poniendo un ratito y ya pues lo que haya quedado que la toallita no haya quitado, no haya eliminado, me lo retiro con lo que son los discos. El siguiente paso, me mojo la cara y para eliminar los restos oleosos que han dejado tanto las toallitas como el desmaquillante bifásico, lo que hago es con el jabón de DAF, el de toda la vida, el que os he dicho también en un montón de vídeos que utilizo, pues me doy una primera pasada y me lo voy aplicando por toda la cara, incluidos también párpados y pestañas. Lo voy dando, me voy dando un masaje por toda la cara, por el cuello y a continuación ya me aclaro esa primera pasada. En esa primera pasada con el jabón ya he eliminado gran parte de los restos de aceite que hayan podido quedar y los restos también tanto de base de maquillaje como de sombras, de ojos y sobre todo la máscara de pestañas que es en mi caso lo que más me cuesta retirar. Aplico otra vez otra segunda pasada con el mismo jabón, con el de DAF y con agua. Vuelvo a hacer la misma operación y esta vez pues sí que le doy un poquito más de tiempo. Cuando he terminado ya la segunda pasada con el jabón, chicas, ahí ya podía dar por concluida la limpieza porque la piel os aseguro que ya está súper limpia. Es en este momento donde utilizo el jabón de vitamina C que es una pasada. Me encanta como me está dejando la piel y es ahí donde os dije que estaba notando muchísimo la diferencia al hacer la limpieza, sobre todo por la noche y por la mañana no lo utilizo. Me lo doy por la noche. Me doy las dos pasadas. Con el de DAF, antes hemos quitado con toallitas y con el bifásico de Mercadona las dos pasadas de DAF y por último el de vitamina C que es aquí lo que os digo que he notado muchísimo lo que es la limpieza de la piel, vaya. Y aquí hago exactamente lo mismo. Mojo la pastilla de jabón porque está desde la noche anterior, está seca y si hago exactamente lo mismo, me lo pongo bien por las manos y me voy aplicando con movimientos circulares, me doy un masaje. Ahí puedo estar bastante rato. Me doy un masaje tanto por la frente, por la cara, incluso también por el cuello. Estoy un ratito, por eso os digo que os voy a poner trocitos de clips porque como estuve ahí hablando con vosotras, yo os digo como si estuvierais conmigo en el baño, os pondré los clips y listo. Y cuando ya llevo pues como un par de minutos, dos, tres minutos incidiendo bien en todas las zonas de la cara, es ahí ya cuando cojo una esponjita, esta pastilla de jabón, lógicamente no me la paso por la zona de los ojos. Lo que hago es, pues eso, frente, pómulos, lo que son barbilla y cuello. Cojo ya para retirarlo, cuando van pasados esos dos minutos, cojo la esponjita y la voy, me lo voy retirando, la mojo y me lo voy retirando con la esponja, sin más. Ahí ya queda la piel, os aseguro que queda súper limpia, súper suave y os aseguro que es una auténtica maravilla esta limpieza que estoy haciendo yo ahora. Me voy a acercar antes de nada a la cámara para que veáis lo limpita que ha quedado la piel. Aunque tengamos estas luces tan espantosas, aquí arriba me voy a acercar lo limpia que ha quedado toda la piel. Incluso lo que es la zona de la cicatriz, me encanta porque la verdad es que queda súper, súper bien. Bueno, os voy a contar los productos que yo he ido utilizando y los que ya he puesto a prueba. Y me va a venir fenomenal para deciros además en este vídeo, los productos que he utilizado lógicamente han sido los de Stilevana, me enviaron, ya sabéis que me enviaron en el primer vídeo que os hice unos productos que además me han encantado. Algunos más que otros, que os los digo ahora, pero realmente me han encantado. Y voy a aprovechar para deciros, en el segundo haul que os hice de Stilevana, que es hace relativamente muy poquito, me dejasteis muchos comentarios, me pusisteis correos que como que os daba un poquito de cosa el pedir a este tipo de, a esta página web porque había comentarios negativos y que, pues bueno, que por lo visto tardaban bastante en el tiempo de envío. Yo os tengo que decir que a mí, los dos paquetes, los dos envíos que ellos me enviaron me suelieron tardar unos 15-20 días, no me tardaron más. La verdad es que vinieron rápido y no tuve problema, pues lo que suelen tardar habitualmente. Pero bueno, os quiero comunicar, no me quedé tranquila, no me quedé quieta y lo que hice fue contactar directamente con ellos, con Stilevana, con la persona que yo suelo hablar normalmente por correo electrónico. Le transmití a ella todas vuestras dudas, vuestros miedos, por llamarlo así, a la hora de hacer un pedido y que no lo recibierais o que os llegara excesivamente tarde. Lo que ella me contestó, lo que a mí me contestó, que además ya os digo que son súper majos, el problema que han tenido es que en Navidad tuvieron una gran afluencia de pedidos y no se esperaban esa gran afluencia y como que no daban abasto, chicas. Como que no les daban abasto el poder, ¿cómo os diría yo? A ver, el poder preparar, la preparación de los pedidos como que no les daba abasto. Que estaban 24 horas y que no eran capaces de llegar a hacer los envíos como ellos querían. Y de parte de ellos os pondría una captura aquí del correo de verdad de Mil Amores, no tengo ningún problema, pero os lo transmito. Y que ya estaban trabajando en ello, estaban incluso trabajando 24 horas, como que habían cogido más personal para poder atender a las demandas y que vamos, que en un breve plazo iban ya a restablecer los envíos normales. Y dicho esto ya, quería de verdad aclararoslo. Yo ya os digo, no saco absolutamente nada. Quiero decirles, quiero aclararos las dudas y por supuesto, si alguna de vosotras tiene algún problema con alguna casa, que hago con alguna colaboración, siempre escribo para ver si me pueden dar alguna respuesta o alguna justificación para yo, lógicamente, deciroslo. Porque yo os estoy hablando de una casa y yo realmente no sé cómo recibís los envíos vosotras. Los productos que he estado utilizando por la noche y puestos a prueba, uno de ellos, precisamente, es el serum en el primer haul que os hice de Stilevana. El serum que tenía efecto, que tiene efecto lifting y demás. Es un serum, chicas, tengo aquí varias cosas para enseñaros porque de eso va el vídeo. Aparte de enseñaros la rutina que por eso he aprovechado para que no sean dos vídeos. Espero que no sea muy largo. Intentaré hacerlo lo más breve posible, ¿vale? Pero sí que os quiero dar mi opinión de varios de los productos, tanto de Stilevana como de otras marcas. El serum este es un serum que yo lo volveré a utilizar, o sea, lo volveré a pedir, quiero decir. Me ha gustado mucho, queda muy poquito. No os lo quise sacar en terminados. Queda ahí, ya sabéis que el bote es así, tiene dos tonos. Me queda, simplemente me queda por ahí. Y es un producto que yo lo voy a reponer. A ver, me ha gustado muchísimo, pero de verdad, muchísimo. ¿Efecto lifting? Pues no, chicas. Siempre os he dicho que una crema no nos va a rellenar nunca ninguna arruga, a no ser que sean unas pequeñas, finitas, de estas que solemos tener, pues bueno, cuando empiezas. Pero vamos ya, a mi edad, por ejemplo, a mis 50 años, os aseguro que ninguna crema me va a rellenar ni me va a hacer un efecto lifting tensor, como si me hubiera puesto, por ejemplo, que hay tenéis vídeos, además de hilos tensores, como si me hubiera puesto unos hilos tensores, o me hubiera hecho un tratamiento de redensificación. Pero lo que sí que os tengo que decir, que he notado que la calidad de la piel me ha mejorado bastante con este producto. Es uno de ellos que os quería hablar, y la verdad es que estoy bastante contenta con él. Este lo puse cuando recibí el envío, cuando recibí el primer envío, y os hice el vídeo, lo he utilizado todo este tiempo, hasta que me enviaron el otro pedido, que por eso lo dejé ahí un poquito en espera, y este producto yo me lo he bajado cuello y escote. Este serum yo me lo he bajado cuello y escote. Después de este producto, lo que utilizaba era mi crema de noche, normal y corriente. En ese momento tenía en uso la de... ¿Cuál era? La de Revitaliz. Es que hace tiempo ya de esto. La de Revitaliz me daba el serum, y luego me daba mi crema, sin más. Y es lo que he estado utilizando este tiempo atrás. Otros probados y reprobados, que son los que estoy llevando ahora, actualmente, en la rutina de noche, es el tónico de ácido hialurónico y arroz negro. Este es el que os saqué en el último vídeo de Stilevana. Y este, pues bueno, sí que ya os digo, me doy después de... Cuando ya tengo la piel limpia, me doy un poquito en las manos, y también me lo voy dando con un ligero masaje por toda la cara, hasta que se absorbe. Y a continuación, bueno, aquí está, vais a ver que está casi casi terminada, me aplico la de Centella Asiática. Estos dos productos los introdujen en la rutina de noche. Bueno, esto ya os digo que me lo estoy dando tanto por la mañana, como por la noche. Me gusta mucho esta crema, y es otra que voy a reponer, pero sí que es cierto que mi madre me dijo que quería también tinte de labios. Estoy esperando a hacer el pedido conjuntamente con ella para pedir también una nueva pastilla de vitamina C, porque es una pasada. Esa ya va a estar para siempre en mi rutina. Vale, que me lío. La de Centella Asiática es el último paso que me doy por la noche. Pues el contorno de ojos, el de Prevent, que lo tengo aquí también. El contorno de ojos de Prevent, que es el que estoy utilizando ahora. El tónico de ácido hialurónico. Y por último, la crema de Centella Asiática. Y con estas tres cositas, chicas, a ver, con estas tres, con estos tres productos, sin más. Es decir, el contorno de ojos, tónico y crema hidratante, en este caso la de Centella Asiática, para mí es más que suficiente, y estoy la verdad súper contenta con ellos. Repuse, cogí el de sangre de dragón, que además os lo saqué, y que sepáis que este lo he dejado de utilizar, llevo ya dos noches, dos, sí, dos noches, con el de sangre de dragón. Y yo creo que, oye, que creo que sí que es cierto, que me está gustando bastante más que el de Prevent. Pero vamos, de cualquier forma, este es un producto que ya, pues ya llevo unos cuantos días con él, y me gusta bastante. Voy a darle un poquito más de tiempo al otro, pero os tengo que decir que el de sangre de dragón, es otro puesto a prueba, y que también, muchas gracias otra vez, os lo digo de nuevo, por habermelo recomendado. Un producto que ha sido una gran decepción, y un auténtico fracaso, pero 100%, ha sido el fijador de cejas de Essence Chicas, este, es cosa que había comprado, que la había comprado con toda la ilusión del mundo, y yo pensaba que iba a dejar las cejas súper fijadas. Pues ya os digo, que ha sido una gran decepción. No os lo puedo recomendar, porque, ya os digo, porque es una gran decepción. Aparte de que no, cuando os hice la prueba en el vídeo, sí que dejaba como un poco, bueno, que no, que ya os digo, y es que, para mí, lo siento, pero es que, con perdón, es una auténtica guarrada. Tienes, esto yo lo he metido debajo del grifo, para poder lavar después, los restos, cuando, lo primero que haces es, lógicamente, aplicarte la base de maquillaje, y cuando tú pasas, sí que es cierto que, bueno, siempre quedan restos, de base, o en lo que son las cejas, cuando tú pasas después, el cepillo, se queda toda la base, se queda en el producto, al ir a coger, no con este pincel, sino con otro, con el de, utilicé el, el pincel de, jolín, ya lo diré, del fijador de cejas de Mercadona, que había, se me había terminado, era ese el que estaba utilizando. Y con perdón, os digo, es una auténtica guarrada. Lo he tenido que lavar, todas las veces que me lo he puesto, debajo del grifo, frotando, nada. Este ya os digo, es una gran decepción, y es un producto que no me ha gustado, absolutamente nada. He mirado en, en SYN, los productos de, hay algunos productos que sí quiero coger de, de Seagland, pero bueno, no sé, tampoco si me merece la pena, el coger, no lo sé, no sé si, coger el de, uno que hay de Seagland, que he oído que es bastante bueno, y de los consejos que me dejasteis, me dejasteis un montón de, de consejos, para fijar cejas. He probado el de, el fijador del cabello, el de la gomina, y ese desde luego, que ves, pues vamos, es una auténtica maravilla, ese me ha gustado mucho, chicas. Otro producto puesto a prueba, es el shampoo de Herbal Essence, el de Argan, que este me lo recomendasteis, una de vosotras, y ya os dije que iba a salir en probados. Es un shampoo que sí, os lo recomiendo al 100%, hidrata una auténtica pasada. Lo he ido, lo he ido alternando con todos los que utilizo de Mercadona, y vamos, es que le da 5.000 ujeltas a los de, a los de Mercadona. Os lo voy a poner aquí en pantalla, es el de Herbal Essence, el de Argan, y os tengo que decir que es un producto que me ha gustado muchísimo. No os lo saqué en términos 2, porque precisamente quería sacaroslo en este vídeo, y es el segundo bote que llevo de hecho, Marta también se está lavando con él, y también lo gusta bastante. Me lo he lavado con él, lo he dejado secar el aire, y lo que he hecho es nada, simplemente con la plancha, dar un poquito de forma a puntas y demás, porque os tengo que decir que no tenía hoy intención de ponerme a grabar el vídeo, pero he dicho sí, lo voy a grabar y listo. Bueno, pues el champú de Argan de Herbal Essence es un probado que os lo recomiendo al 100%. Otro producto probado es la máscara de pestañas de la colección Mystic. Estas, pues chicas, pues no, no os las recomiendo. Es una máscara de pestañas sin más. No recuerdo el precio, lo que me costó, pero ni alarga, ni da volumen. Es una máscara de pestañas sin más. Prefiero mil veces, ya os lo he visto en varios vídeos, las de Essence, que son, bueno, yo pienso, bajo mi nivel de opinión, como siempre os doy mi opinión, pienso que las de Essence trabajan bastante mejor que la de Mystic. Pues ya os digo, esta es un probado que desde luego no os lo recomiendo. Y bueno, 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 he dejado la joya de la corona para el último producto que os quería hablar. Es la paleta de sombras de Magnolia, que os tengo que decir que no me ha gustado nada. No me está gustando absolutamente nada. Es una gran decepción. Con lo contenta que estaba yo con la anterior, con la de Nude, que además os dije cuando os hice el vídeo de que la había cogido, que la cogí súper contenta y tal por los colores. Ya os digo, con lo contenta que estaba con la paleta que sacaron de Nude. Esta ha sido una gran decepción y os voy a decir todos los motivos, como siempre, que os digo los productos que utilizo y no me gustan. Vamos a ver. Las sombras, las que son mates, son espolvo. Ya os digo, o sea, es una paleta que no os la puedo recomendar porque no, porque vais a tirar 8 euros con 50 a la basura. Bueno, a la hora de trabajar las que van en mate, espolvo, ya os digo, o sea, cuando te estás dando el producto en el párpado, yo creo que queda más el polvo en suspensión que lo que queda en el propio párpado. Las centrales parchean un montón y las, las que son las principales, las que son un poquito más oscuras, las que son más oscuras, me acerco ahí para que lo veáis, las que son más oscuras, chicas, es una pasada, parchea, tienes que aplicarte un montón de veces y realmente no queda del todo, no queda del todo, yo, ya os digo, me he puesto este en tonos grises y azules, llevo grises y azules aunque no se aprecie, he tenido que dar como 4 o 5 veces para conseguir que el producto se me quedase en el párpado, ahí me he puesto un poquito del central del azul y después el gris lo he dejado por toda la zona de la parte superior del ojo, pues este es un producto que ya os digo que no me ha gustado nada, las que son mates es polvo, es polvo, se evapora, de hecho, cuando te lo aplicas en el párpado ya os digo que hay que aplicarlo bastantes veces, hay que coger producto, pasarlo y coger varias veces, las que van en el centro os digo lo mismo, pues bueno, parchean bastante y las últimas no pigmentan o a mí en este caso yo os digo como siempre mi opinión no pigmentan prácticamente nada así que esta es una una paleta que no os la recomiendo ya os digo estaba bastante contenta con la con la de nude no era yo de coger muchas sombras en Mercadona de hecho no habrá vídeos no tendréis ningún vídeo mío que haya cogido alguna paleta en Mercadona porque siempre ya sabéis que utilizo las de Kiko fijaros que os recomendaría mejor alguna de estas de Druni de estas que son de 2,50 3,50 4 euros antes que esta me parece una lástima porque los colores os sigo diciendo que me parecen preciosos le ha faltado no sé que mejoraran un poquito la fórmula para que el producto aguantase más a la hora de trabajarlo y hasta aquí el vídeo chicas espero que os haya gustado y que hayáis pasado un buen ratito y lo que siempre os digo muchísimas gracias por haberme visto un besazo muy grande para todas y nos vemos en el siguiente vídeo